La vida es tuyo, ha logrado gran aceptación por parte del público y la villana de la historia, Mayrin Villanueva, se siente agradecida por los más de 20 puntos de audiencia que ya registra en su semana de estreno. Es un placer conocerlo, licenciado Lascurain. Gracias. Qué buen gusto, qué bonita fuente. Pues muy contenta, yo estoy siendo fan de la novela, le digo a Juan que qué bonita historia, está preciosa para poderte sentar con tu familia, con tus hijos. Y poder disfrutar de una historia que te haga reír, estoy completamente emocionada y disfrutando como espectador. Mayrin asegura que con las villanías de Isabela hará hasta lo imposible por arrebatarle a Ana, personaje de Silvia Navarro, el amor de Jorge Salinas. Ay, qué casualidad. Sí, qué casualidad. Afortunada casualidad. Ya llegó la intrusa uno y la intrusa dos, porque la superintrusa que soy yo ya llegó a ser de las suyas y a toparse con pared, que esta se siente la princesa, que todo el mundo le tiene que aplaudir. Y de repente se topa con que no va a ser la princesa de la casa porque nadie la quiere. Bienvenida al corporativo. Gracias, Fernando. Te aseguro que vamos a ser un gran equipo. La pobrecita de Silvia va a sufrir contigo, ¿no? Pues ella y yo, ¿eh? No te creas que ella no va a sufrir porque se sabe defender muy bien porque no es la clásica tontita. Entonces me va a poner unas bailadas que te encargo. Mi corazón es tuyo ya se perfila como una de las telenovelas favoritas del público. ¿Y eso es inglés? Hay mucho que ver, además, ¿no, Maynicita? Pues va a tener mucho que ver por todas partes, ¿eh? Porque ya vieron todas las escenas de Silvia, qué bonitas están, lo que está haciendo en su trabajo del polo. Vive hoy Diego Barrios.